A ver, la concejala no se atreve... Vamos, va bien, ¿eh? Va bien a pesar de que hemos tenido estos días con lluvias que siempre pues ralentizan la ejecución de la obra. Y digo que va bien y va según los plazos, pero la concejala no me quiere dar un plazo exacto porque dice ¿y cómo sé yo que no va a llover ahora una semana de manera intensa toda la semana? No se atreve a comprometer un plazo. Ya saben que Paloma Maroto es muy realista y muy pragmática. Y hace bien. No vamos a ver. Eso todavía no lo ha visto. Lo tiene que ver porque se supone que desde la colocación del último adoquín de esa zona, de ese carril, tiene que pasar un mes para que haga faraguado adecuadamente de los últimos adoquines colocados. Entonces, yo les he dicho que miren a ver si podríamos abrir un carril, por lo menos, pero lo están viendo. Lo que no vamos a hacer es poner en riesgo la solidez o el resultado de la obra por ahora correr y abrir un mes antes al tráfico, sinceramente. Además, está quedando muy bien. No parece. Es un poco más ligera porque se trata de acometer blandones y hundimientos concretos. No hay un proyecto de reurbanización integral de una calle. Son intervenciones puntuales que hemos aprovechado para hacerlas ahora, aunque se está preparando un proyecto también para San Agustín de cara al futuro, ya de cara al futuro, porque no podemos tener más tiempo cortada la calle. Hay que acabar esta fase y abrir. Y luego ya veremos. Entonces, hemos preferido aprovechar para esos blandones y hundimientos más evidentes, pues actuar sobre ellos, repararlos. Gracias.